Hola, Coderno Epitágoras, resumen semanal de esta tercera semana de Coderno y de estado de alarma segundo round. Vamos a hablar hoy de cómo está la curva, que hay datos positivos dentro de estos datos críticos que estamos viviendo y vamos a hacer también una pequeña predicción a ver cómo está bajando esta curva, que es la buena noticia, y cómo estaremos aproximadamente en las siguientes semanas. Si seguimos con las restricciones, no se puede hacer ninguna predicción estadística si cambiamos las restricciones. Por tanto, vamos a establecer que si mantenemos las restricciones actuales, que ya tienen sus efectos, vamos a ver cómo evolucionaría esta curva. Lo primero de todo, vamos a ver cómo está la curva, pero primero también vamos a hablar de la segunda ola, o la tercera ola, que le llamamos en estadística, al menos yo le llamo así tercera ola, y lo vamos a demostrar según las definiciones. ¿Qué es una ola? Entonces dices, pues, ¿es una cantidad de agua que se curva? No, no. Una ola para matemáticas, para un matemático es un cambio de tendencia desde algo que va bajando hasta algo que vuelve a subir, cuando hay un mínimo relativo, o cuando algo está estable y empieza a subir. ¿Vale? Pues estamos en la tercera subida. Vamos a decir que ha habido ya tres cambios de tendencia muy claras en este sentido. Lo voy a demostrar con un grafiquito de la primera derivada o la velocidad de la curva. Lo vais a ver un poco raro porque, ya digo, es el porcentaje de velocidad, el porcentaje de crecimiento, la tasa de incremento, ¿vale? Que se llama en economía, en cada área, pero esto es la primera derivada de la curva, ¿vale? ¿Cuál es la tendencia de la curva? Pues bien, tuvimos en la primera ola, ya la tenemos muy vista, además son escalas diferentes, ya he dicho. Vamos a ponernos en el 1 de julio. El 1 de julio empezó a subir datos, pero hasta la primera semana, el 7 de julio, 8 de julio, eran datos que todavía no podemos decir de forma significativa, que es la palabra que estadísticamente se usa para decir si es de verdad o no suficiente para decirlo. Bueno, pues en la primera semana todavía no era suficiente y a partir del 7, 8, 9 de julio, sí que era oficial, teníamos una segunda ola. Aquí veis cómo evolucionó esa segunda ola en cuestión de incremento diario, ¿eh? Estamos viendo ahí cómo empezó a subir rápidamente. El final de julio, la subida no era exponencial. Ya sabéis, si fuese exponencial, esto debería ser todo el rato exponencial. Una curva y yepa, para arriba. Pero esto no era exponencial, tenemos ahí cómo parece una montaña de verdad. Y el pico máximo de esa segunda ola se alcanzó cerca del 1 de octubre. Pico máximo de esa segunda ola. Cuando el incremento se queda a cero, es decir, coge una cima en la montaña y empieza a bajar. Por tanto, la derivada es negativa, empieza a bajar. Pero tuvimos solamente 10 días, 13 días de un descenso de esa segunda ola. ¿Por qué? Porque se solapó con esta tercera ola. Por tanto, es oficial aquí, según estadísticas, según la palabra significativo, es significativamente oficial que hay tercera ola a partir de mitad de octubre. Vamos a decir 15-17 de octubre. Una tercera ola que sí que venía de Europa, no como esta segunda ola que ha sido Made in Spain. Marca de España solamente ha pasado aquí. El motivo ya os lo dejo a cada uno que saque sus conclusiones. Pero la tercera ola sí que ahora es oficial, pero fijaros qué cortita es. Es más dura que la segunda. Esto ya digo, es la derivada, no os confundáis. Ahora veremos la montaña de los casos que tenemos diariamente. Vemos aquí que, vale, empezó a subir, empezó a subir. Y no es exponencial tampoco, porque si no iría hasta arriba. Empezó a bajar esa derivada. Y aquí estamos en el pico máximo. Esta semana hemos pasado el pico máximo de esta tercera ola. Siempre esto se estudia cuando hay unas restricciones comunes. En cuanto cambian las restricciones, pues no vale de nada decir que hay un pico máximo porque habrá otra ola. Las olas van con las restricciones que hay políticas. Por eso la política es tan importante ahora que se haga de forma seria y basada en la ciencia. No en intuiciones y en... Yo estoy muy bien, vamos todos hacia adelante. Bueno, para esto traigo un experimento, que esto se está poniendo muy de moda en televisión. Hoy, por cierto, he salido en Lía del Apardo, no me ha dado tiempo a hacerlo, así que os lo hago aquí para las redes. Bueno, esto es un vaso de agua, muy pequeño. El agua es translúcida. Dicen que eso es insabora, no es correcto. Pero bueno, vamos a decir que sí, que translúcida sí que es. Y vamos a empezar a contagiar, con lo que estábamos en julio. Vamos a ponerle una gotita de café y sigue siendo prácticamente translúcida. Empezamos a echar más gotas, más gotas, más gotas, más gotas y sigue siendo un agua translúcida. Y hay unos ciertos contagios, hay unos cuantos brotes, pero no es suficiente para que sea un agua o un líquido opaco. Que es cuando podemos decir que hay una ola. Bueno, vale, si echamos más y más café, al final se convertiría en un líquido opaco como ahora. Ya no me veis por aquí. Voy a echar todo, ya no lo voy a beber. Bueno, pues ahora tendríamos una segunda ola oficial. Ya el líquido es opaco, ya digo, no se bebe la frente y mira que tengo frente, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué pasa ahora? Que tenemos una segunda y una tercera ola, como estas, donde hay muchos contagios a nivel poblacional. Y ahora tenemos que meter unas restricciones constantes para desacelerar la curva, doblegarla, llegar al pico máximo que estamos ahora. Y ahora bajar, ¿vale? Pues esto es lo que tenemos ahora. Esta curva tenemos ahora. Estamos aquí, la curva azul es la real y la roja es la predictiva. Sí me atrevo a hacer una predicción porque ya tenemos unas condiciones de restricciones constantes durante un tiempo para evaluar si son efectivas o no, que sí que están siendo efectivas, como estáis viendo. Y vamos a establecer si se mantienen las restricciones. Esto solo vale si se mantienen. Repito otra vez, por si no nos queda claro. Y vemos esa desescalada sería a esta velocidad según lo que estamos viviendo ahora. Ya digo, esto no es predecir como una bola de cristal. Esto es estadística. Esto se parece más a lo que hacen los hombres desde el tiempo. Esto como ser brasileño aquí, como veis aquí en la curva, bueno, es lo que hacen los que estudian el clima. Que el clima, aunque sea caótico, hay ciertas tendencias y hay movimientos que se pueden predecir. Pues esto es lo que hacemos también. Esto es un modelo econométrico que lo explicaré otro día porque vamos a hablar de predicciones más veces. Pero sí que estamos decreciendo ahora ya y decreceremos así. Bueno, repito, 1 de julio. Estamos por aquí, empezó a subir, como veis aquí, segunda ola. Pico máximo por principios de octubre. Empezó a bajar. Hay una duda pequeña, un pico ese curioso. Y aquí, tercera ola oficialmente, final de mitad de octubre, finales de octubre. Tercera ola, la europea se ha colapsado, se ha solapado con la segunda ola. Colapsado es el sistema sanitario como está ahora. Eso es otro tema. Bueno, entonces creció aquí, como veis, crece una barbaridad, pero muy poco tiempo. Ha sido lo que no queríamos que ocurriese. Un aumento muy repentino. Que eso provoca que se colapse el sistema sanitario. ¿Os acordáis de la famosa bajamos la curva, aplanemos la curva? Esto que había antes, pues esto es lo que ahora debería haber ocurrido con un poco más de antelación. Porque esta ola sí que era predecible. La de julio era más difícil de predecir. De hecho, nadie la predijo. Hablaba un estadístico por ahí en Singapur que dijo, yo lo dije. Bueno, pues ese señor a lo mejor sí, pero en general los modelos no podían decir este tipo de cosas. Pero la de la estacional, la que se esperaba, la que iba a solaparse también con la de la gripe, con las enfermedades con síntomas parecidos, los resfriados, los constipados, la gripe y este tipo de cosas, pues sí que era más predecible. Bueno, tenemos entonces el pico máximo cuando dimos buenas noticias esta semana y también buenas noticias que vamos a bajar. Si seguimos con las restricciones, escúchame de verdad, por favor, que algún político esté escuchando esto, mantenemos, mantengamos las restricciones. Incluso si se le puede endurecer, es el momento. Porque viene Navidad y vienen desesperaciones que ya se están notando en mucha gente y la vacuna, sí, is coming, pero todavía lento. Piano, piano, ¿vale? Seamos prudentes, que queremos que sea segura como todos. Y va a ser segura, pero por eso tenemos que tener paciencia. ¿Vale? Entonces va a decrecer y como vemos no decrece a la velocidad que a nosotros nos gustaría. He escuchado decir que en Navidades a lo mejor estaríamos en 25. Esto es incidencia acumulada. Estaríamos en 25 de incidencia acumulada, que si no se ve claramente, 25 estaría aquí abajo. Vamos, creo que la distancia es considerable y la predicción no dice nada parecido a que estemos en 25 en Navidades. Estaremos cerca de 300. Aquí, por ejemplo, he hablado de 350. Me he flipado un poco porque esta predicción no es válida en el largo plazo. Yo no puedo decir que va a pasar en Marzo, pero sí que en este corto plazo podemos estudiar la tendencia. Como veis aquí, más o menos hay una tendencia uniforme aquí, ¿vale? Y veremos que eso después se va desacelerando. Es una cosa curiosa que ha pasado ya en la primera ola, que no bajamos como nos gustaría, no bajamos como subimos, ¿vale? Y esto lo voy a hacer con otro experimento. Ya digo, como esto está de moda y a mí estas cosas me gustan. Bueno, me siento flippy. Otro vaso translúcido, que es lo que queremos alcanzar. ¿Cómo conseguimos que este vaso que tenemos ahora, de las olas, se vuelva translúcido otra vez? Pues aguándolo, es decir, en contacto con muchos sanos y con recuperados. Que haya mucha gente recuperándose. Por eso es tan importante el trabajo del sistema sanitario. Bueno, yo lo he hecho en un vaso como este, que no es demasiado grande. Yo le he hecho el café. Y sigue siendo un café opaco, un líquido. Esto ya no sé si es café o qué es. Sigue siendo bastante opaco. Vamos a echar esto en un vaso más grande. A ver si lo voy a desbordar. Más cantidad. Veis aquí que sigue siendo opaco, pero un poquito menos. Ya tiene un color que empieza a verse a través. Es decir, es un ejemplo, muy chorra, pero creo que sirve para entender que para hacer algo de translúcido a opaco es fácil. Muy poco café. Pero para hacerlo al revés, hay que hacerlo con mucha cantidad. Por tanto, es más lenta la caída que la subida, que ha sido más rápida. Espero que se haya entendido y que tengamos esta curva como una referencia simplemente. A nivel mental nos va a servir también mucho para mantenernos con las restricciones, mantenernos prudentes y haciendo las medidas de seguridad. Ya sabéis. El DIMAMA ahora se está ampliando. Distancia. Sí. Mascarilla. Sí. Lavado de manos. Sí. Ventilación. Esta es nueva. Ahora se está viendo muchos estudios sobre la ventilación. Y se está hablando también de las personas convivientes. Solamente contactos con personas convivientes. Le llaman el modo burbuja. ¿Vale? Vamos a mantenerse un poco en modo burbuja estos meses que van a ser duros. Y todavía esto va para unas semanas y unos meses. ¿Vale? Si yo hablase aquí de este decrecimiento, seguimos así hasta febrero, marzo. Pero, digamos que ya cuando entre la primavera, veríamos datos ya mucho más positivos. Y posiblemente el fin de esta asquerosa pandemia. Bueno, esto es todo. Mañana más, el lunes, hablaremos ya de comunidades concretas. Ponedme en los comentarios si os gustaría hablar de algún país concreto. Habéis dicho, tengo pendiente México, Colombia, eso es lo que me habéis comentado. Comunidades autónomas también me podéis decir, quiero esta Murcia, la voy a hablar porque es la mía. Y ahora la promoción. Quiero hacer promoción de dos cosas. Una, este libro. Una selva de sinapsis, lo que escondes en tu cerebro. Aún no me lo he leído entero, pero sí me he leído un capítulo que me tocaba la fibra por alusiones. Bueno, Ignacio Crespo, que es un máquina, autor del blog, es el Stendhal y de muchas cosas más. Yo le llamo la voz de la radio porque tiene una voz y aparte trabaja en muchísimos programas de radio. Me gusta mucho, tiene el médico y tiene letra de médico. Mira, aquí dice, espero que te guste el libro, pero aunque no fuese así, sé que el último capítulo, que es el que me he leído, te encantará. Ya verás por qué. Ya lo sé. Un abrazo a Santi, espero verte pronto y que podamos compartir esta promoción divulgadora durante mucho, mucho tiempo. No me ha dicho nada del infinito y más allá, pero me dice, viva la radio, viva la radio y viva las mates. Bueno, el último capítulo, más que nada, habla de fractales y concretamente del caos, que es muy bonito. Mira, esto es la parte de mi TFM. Hay los atractores de Lorenz, la teoría del caos. Yo siempre he dicho que esto a lo mejor es lo que tiene en la cabeza Donald Trump. Si lo veis aquí, me parece un poco Donald Trump. Bueno, humo matemático. Y lo recomiendo mucho, ya digo, este libro, Una selva de sinapsis. Recomendaré algunas cosas, no solamente aquí hablar de la pandemia, durante estos días. Y también deciros que he creado un tipi. Un tipi es para apoyar este proyecto que tenemos en común todos. Es decir, que si queréis apoyar el canal, que haga más videotextos, podéis invitarme a un café, a una pizza, a una croqueta, lo que queráis. Le he puesto aquí en tipi.es barra santigarciacce. Esto tiene que llegar algún día. Un poco pediros algo a cambio de tanta curva. Que me estoy poniendo ya... Bueno, claro, si me como más pizza. Mañana más. O menos por menos.